Sí, realmente nosotros sabíamos que estábamos preparando esto. Habíamos trabajado toda la semana muy fuertemente buscando motivaciones para los jugadores para continuar en este proceso que hemos iniciado desde el mes de abril. Esta victoria es muy reconfortante y nos compromete a seguir en este batallar diario. Es muy duro ser dirigente deportivo, pero yo creo que sí podemos. Si se suma la empresa privada, si se suman los ciudadanos, esto creo que va para largo. Aspiramos que la hinchada hoy ha dado muestras de que ha concurrido. Hemos dado la oportunidad de que mujeres y niños ingresen gratis, pero queríamos ese calor. Por eso esta chompa. Mantenemos esta chompa porque es el calor como iniciativa, como motivación para que la hinchada venga y apoya al Deportivo Quevedo. ¿Qué gol le gustó más? Bueno, realmente todos fueron importantes. Me parece que el de Hoyola, a mí me gustó mucho el gol de Hoyola porque nos permitió abrir el marcador y empezar a romper el tema. ¿Usted se le metió ya el gusanito de dirigente? Sí, sí, estamos, a veces nos desconcertamos, a veces nos desmotivamos, pero hay gente que está detrás de nosotros, que nos dice sigue, sin necesidad de tener poder económico, sin necesidad de tener grandes chequeras, nos dicen sigue, podemos. Porque una de las metas es institucionalizar este equipo. Hacerlo, irlo haciendo paso a paso, grande, como se lo debe haber hecho hace muchos años, pero esto es poco a poco, tenemos que ir, hoy tenemos un equipo en competencia y tenemos que darle todo al Deportivo Quevedo. ¿Tiene que ganar en Santa Elena? Sí, obviamente estamos programando salir a hacer un entrenamiento a Guayaquil, con Barcelona de la Sub-17, Sub-18, el día miércoles tenemos libre, un poco porque hemos conversado con el presidente de Barcelona, José Francisco, y nos ha dicho que vayamos a ver tres o cuatro jugadores, que no los traigamos a Quevedo, sino que los vayamos a ver allá, a efectos de que estos chicos se puedan incorporar y estén dentro del esquema táctico, dentro de la filosofía de la profesora Quiña y poderlos incorporar al Deportivo Quevedo. La parte económica vamos a mejorar. Sí, obviamente hoy hemos anunciado, se ha incorporado al auspicio la empresa quevedeña, el grupo La Oriental, la familia León, se ha incorporado, Wilson León, la familia Oriental nos ha apoyado y eso realmente nos viene a fortalecer con 5 mil dólares más mensuales hasta el mes de diciembre, creo que, nos va a ir haciendo que el presupuesto del Deportivo Quevedo vaya teniendo ya una parte que vaya resolviendo los temas, adicionalmente hemos lanzado una nueva rifa con el resultado que tuvimos, una rifa de una motocicleta, de un Smart TV, de una cocineta y esperamos el apoyo. Esto no busca solamente el tema promocional, sino también inyectar algo de recursos. En los próximos días vamos a hacer una convocatoria muy amplia para efectos de poder encaminar el tema de la legalización, de la institucionalización del equipo. Felicitaciones. Gracias, gracias a ustedes.